No se pongan esto. Escriban eso. A ver, sobre lo que sé. Eh, ¿cómo lo obro? A ver, el inventario. ¿Cuáles son los planetas vecinos de la Tierra? ¿Marte? No sé. A ver. ¿Marte? Espera. No. Gupit. No, no, no. No, no, no. No. Gupit, déjenlo, Gupit. A ver si me acuerdo. Estoy igual que él. Voy a decir Marte y... Saturno. ¿Cómo se llama el guardia mascota de Ciri? Realmente estoy muy ocupado. La facultad se ha pasado demasiado difícil. No he podido relajarme hasta ahorita que son vacaciones. ¿Cómo se llama el guardia mascota de Ciri? Yo... Yo sí sé. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Mi guardia... Bueno, ¿cuál de los tres? El primero. Al hermoso y espectacular. El del clip. Al que me hizo decirte Oni-chan. Al bien. Y que se hizo clip. El que hizo que en modo rojo me juzgara. ¿Cuál es el nombre del único primate venenoso? No sé, a ver. Es que lo tengo en la punta. Nada. No, no. 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 Recuerdo haber escuchado cuál era. Pero no recuerdo el nombre. Interesante. Esta información nos acuerdo a compartirla con golpe. Eso fue muy fácil. Vale. Es el tipo de fuerza que se crea por fuerzas contrarias que provocan desde un minuto una parte del objeto respecto a otra. Voy a decir una tontería. Porque es lo único que me viene a la cabeza. Voy a decir que... Ah, esfuerzo. Voy a decir que la fuerza gravitacional. Es el tipo de esfuerzo que se crea por fuerzas contrarias que provocan desplazamiento de una parte del objeto respecto a otra. No, no, no. Espera. Espera. No, no. Fácil de fricción. Fácil de fricción. A ver... Ahorita nos vamos a dar otro... Otro... Oye, ¿eh? Otro... Yo estaba corriendo de creeper hasta acá. A ver. ¿Puedo yo? Ok. ¿Puede ser... ¿Cuál? Rosita. ¿A dónde se va el calor de un cuerpo Cuando este se enfría? Yo no A ver, ahorita tengo frío Piensa El frío no existe, bro Todo es mental El cerebro Si no recuerdo mal Ellos dijeron que el universo Yo iba a decir que el entorno Ah, se puso la función No recuerdo mal No recuerdo mal En los colores pigmentos, al combinar el color rojo y verde, ¿qué color se crea? Uy, esa yo me la sé Estoy en el morado Yo me la sé Eh, café Uff Lo acabo de decir, lo dije más o menos en algún pensamiento No sé de qué iba a ser correcta Ah, ya no hay combate Vamos, Royal ¿Cuál es el país que tiene a Varsovia? Como su capital Está fácil Muy fácil Es Polonia ¿Por qué? Porque son una guerra mundial Wow Yo lo deduje de la misma manera Segunda guerra mundial Diez escalones para él Puro tonto No se la sabía al chile Estaba muy fácil eso La palabra departamento Es una palabra aguda Grave Esdrújula O super esdrújula Ah, rayos ¿Es departamento doble? ¿Tiene vista al mar? Es el departamento de la playa ¿Tiene vista al mar? Está grave Sí, sí, tiene esta aguda A ver, piénsale A ver Lo silencio Puede ser A ver Ay Es lo más popular Con los corazones Puede decir que Sobre esdrújula Grave 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 Sí Se cayó Ahí voy ¿Voy yo? No Sí, a ver Se me cayó mi teclado Espérame A ver, voy yo ¿Cuánto duró la guerra de los cien? Ah, pues es lo que acaban de decir 116 Ah, pues atención No, sí, ya la tenía ahí, ya, mela Ahí ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Ah, fácil Ok, sí, creo que recordar bien Y creo que era hereby lo al estar Ahí, perdón Ahí ¿La ciudad del vaticano? Ahí Ahí Ah, sí Ah, bien equipo No huyas, no barres Yo estoy contento Respondidos bien Pensaba que no iba a responder ni una Yo también Ah, no, a ver Creepo Creepo Oh, oh my god Tengo fenta Ah, digo Torta el chavo Me den